Hola, ¿qué tal? Emisión por sorpresa de la imagen para las Poukidi, BitBoy y de la familia de Q90, S90, que son unas maquinitas preciosas, maravillosas y que en un principio estaban baratas, ahora son difíciles de encontrar, pero el que la siga teniendo o el que pueda encontrar una nueva, la verdad es que esto es un empujón, un espaldarazo muy chulo, porque llevaba tiempo sin hacer cambios en esta imagen, durante este tiempo han aparecido varios emuladores, pero principalmente ha aparecido RetroArch, y RetroArch lo cambia todo, lo cambia todo porque está muy evolucionado y es increíble la suavidad que aporta y el feeling que se ve que es espectacular. Si entramos por ejemplo en un juego de Nintendo, veréis el Super Mario Bros, y es difícil verlo porque la cámara no graba la suavidad con la que se mueve, pero si empezamos a jugar, el scroll es realmente perfecto, pero perfecto, perfecto, es una maravilla, antes no era tan preciso y ahora está perfectamente sincronizado y la verdad es que moverse es bestial, pero bestial, bestial. Vamos a salirnos de este juego, para salir Select y Start, si queréis como las típicas combinaciones de RetroArch o si dejáis apretado, también he dejado que el Start, si se deja apretado 3 segundos, también te saque del juego, que es la misma tecla que se emplea cuando estando en cualquier momento del menú quieres apagar civilizadamente sin darle directamente y apagarlo, sino que si lo dejas apretado un par de segundos, te preguntas si lo quieres apagar. Es la misma combinación, para que le sirva una u otra, ambas funcionan. Voy a decirle que no. Pues básicamente en esta nueva versión es eso, se han cambiado varios emuladores, está todo detallado, pero bueno, la parte de MAMB se ha quedado igual, han desaparecido algunos juegos de estos, ya lo conocemos, sabéis cuál es, se han quitado un par de juegos, tres juegos de aquí, porque han pasado a FBA, al emulador FBA, que es, que funciona mejor, funciona mejor, que funciona más justito y con el de FBA funcionan bien. Metemos moneda, este ya lo conocemos. Lo malo de este emulador es que no tienes las carátulas de los juegos ni nada, pero bueno, es que es una máquina que está llevada al límite, esto es una pasada. Ya veis que funciona muy bien, esto ya lo visteis en el vídeo de presentación, esta parte no ha cambiado nada, nos salimos, en este caso pulsando la R dos veces, lo que es el menú. Si entramos ahora en arcade, se han añadido unos cuantos juegos más, de acuerdo, ya los veréis. Aquí se han añadido una treintena, vamos a cargar este solamente por ver que funciona, y el emulador, en este caso FBA, se ha actualizado, se ha actualizado y ahora soporta unas características de algunos juegos que antes no se pudieron poner, y como ahora sí que se pueden poner, pues se han añadido. Entonces hay unos 30 juegos nuevos, y luego aparte se supone que va un poco más suave, y la verdad yo creo Natarno. Yo en esta edición, principalmente lo que he visto es un aumento del rendimiento súper chulo, y que hace que todo se vea fluido, 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 fluido. Pero fluido, fluísimo. Ya os digo que da un gustazo jugar con esto, que es una pasada. Le damos aquí, en este caso el menú para salir, nos salimos. Y en el caso de NeoGeo, vamos a entrar. Antes tenía un emulador propio, y en este caso he puesto FBA. FBA, que como es la última edición, la verdad es que funciona mejor, funciona más fluido, y encima es más compatible con muchos juegos que antes hubo que quitar, porque el emulador que había estaba un poco abandonado, y no dio soporte a ciertos juegos que no funcionaban. En este caso se han podido meter 20 juegos más, por lo cual hay 80 juegos de la colección Bob, que bueno, que están los mejores, que os voy a decir. O sea, esto es un gustazo. Vamos a darle, solo por verlo. Funciona, hará que esté suave. Fluido, a tope. Ahí queda, a tope. Vamos, va súper bien. Y el menú ahora para salir, obviamente, es como es este emulador, el FBA, pues es el mismo. Antes tenía otro, pero no sé el otro emulador. Y luego, lo más interesante de verdad de esta edición es los juegos que funcionan ahora con retroar, que son bastantes emuladores. Ha habido algunos como Super Nintendo, que he tenido que dejar el emulador normal. Bueno, he cambiado al 4D, estaba por defecto otro. Parece que funciona un poquito mejor y permite guardar partidas. Pero en el caso de Super Nintendo, de perdón, de Nintendo, si entramos, ya habéis visto que funciona el emulador maravillosamente bien. Vamos a probar. Lo dicho, funciona, hará que esté suave. Ves que el scroll, precisamente, se lo vamos a probar con otro. Le he dado Select y Start para salir, no se habéis dado cuenta. La típica combinación desde retroar. Vamos a irnos a uno un poquito más complicado. Que aquí sí que se nota bastante el scroll. Si el scroll es malo, pues va dando bastantes saltos, que es lo que pasaba antes. Lo que pasa es que no se percibía mucho, pero bueno. Como veis, voy a pulsar aquí, porque esto te saca el menú de RetroArc. No deberíais usarlo, está todo configurado. No se puede desconectar, o no he encontrado manera de desconectarlo. Se veis aquí. El menú, a pesar de ser la velocidad en la que se mueve, no da ningún tipo de salto. Es un requete fluido. Y la sensación de estar jugando con la máquina original es brutal. Es tal cual. Tiene unos tiempos de... no tiene prácticamente lag. Yo no lo he detectado, o al menos son muy malos con eso, lo reconozco. Pero vamos, lo que son tiempos de respuesta son... Perfecto, si tú le das, funciona y ya está. Lo voy a salir en este caso dejando un par de segundos pulsado el botón. Tres casi son los segundos. Nos salimos aquí. Vamos a salirnos directamente al menú principal. Al ser el nuevo RetroArc, en la edición anterior, los juegos de Mega CD y de PC Engine CD tenían que ser en formato descomprimido. Eso hacía que tres juegos ocuparan, en este caso, más que la docena de juegos que he dejado. Por lo que ahora mismo, si entramos en Sega CD, hay una docena de juegos cuando antes había los tres y encima ocupaba más. Vamos a entrar en este y veréis que funciona de verdad maravillosamente bien. Bien, a pesar de ser un formato ultracomprimido, funciona bestial. Fluido, sin un solo salto. Vamos a ver, este precisamente se le cuesta... Tiene la presentación bastante lenta. Vamos a dejarle que entre. Estoy intentando lo típico de pulsar todos los botones a ver qué pasa. Vamos a dar a empezar. ¡Joder! Como veis, es que no sé si se puede percibir, probablemente en la cámara no se percibe. Pero lo que es la suavidad en los fotogramas, en el movimiento, es perfecta. Está sincronizadísimo con la pantalla. No hay saltos. Y veréis que la parte de atrás, la animación, todo. Vamos a saltar por aquí. Mira del fondo cómo se mueve, sin ningún tipo de vaivén, ni de salto. O sea, lo subimos aquí. Voy a coger la caja. Fijaos sobre todo eso, en la suavidad en la que se mueve. No da ninguna pega. Y cuando salen letras, scrolls, lo que sea, todo va perfecto. Vamos a salir de este juego. Dejamos pulsado aquí. Mirad qué bien se mueve. Es, ya os digo, perfecto. Dejo apretado un par de segundos. Salimos al menú. Volvemos aquí. Bueno, Mega Drive lo mismo. Es el emulador de, de, por RetroArc. Master System también. Sega 1000 también. El que se ha mantenido es Super Nintendo. He dejado otro emulador por defecto. Antes había otro que no terminaba. Funcionaba, lo que pasa, funcionaba bastante bien. Lo que pasa es que no permitía guardar partidas. Aquí sí que permite guardar partidas. Os voy a enseñar cómo guardar las partidas, porque ahora los emuladores que tienen RetroArc sí que permiten guardar partidas. Cosa que está fantástico. Vamos a entrar aquí en CD-ROM. En PC Engine CD-ROM. Y veréis que ahora sí que hay un montón de juegos. Si entramos, por ejemplo, en este. Que es como si fuera el Punk. Pero por derechos creo que no le pudieron poner el nombre Punk. Veis que la ROM entra directamente. No tiene que hacer pausa porque lleva una BIOS modificada. Hasta el final da igual, pero son cositas que se van dejando por ahí. Vamos a darle y vamos a hacer el típico. Estamos jugando. Voy a guardar la partida en este punto. Dejo SELECT apretado. En este caso hace pausa en el propio juego. SELECT. Y apuesto que se ha guardado la partida. Entonces si nosotros seguimos jugando. Nos matan. Bueno, pues lo damos aquí a SELECT. Y recuperar la partida. Y nos lo recuperan en la pausa. Y ahí seguimos. Vamos a dar otra vez recuperar. Seguimos en este punto. Quitamos la pausa. Y seguimos jugando. Muerte. Recuperamos partida. Seguimos jugando. Y para cambiar el slot es lo mismo. Los que estéis acostumbrados a retroar ya lo sabéis. Pulsáis el SELECT, que sería el hotkey. Y podéis subir y bajar el slot. Podéis subir los nueve slots que tiene. Y podéis guardar partidas en distintos slots. Por si acaso. Vamos a salirnos directamente del juego. Dejamos apretado aquí botón 1, 2 y 3. Y nos saca del juego. Y poco más. Nada más y nada menos. Es decir, se pueden jugar. PlayStation sigue siendo exactamente igual. No ha habido manera de hacer ningún tipo de mejora. Game on Watch también. Los Lynx funcionan con retroar. Game Boy funciona con retroar. Que además funciona maravillosamente bien. Es una pasada. Lo he dejado por defecto con el verde de Game Boy. Lo podéis cambiar desde el menú de retroar. Vamos a darle aquí a empezar. El feeling de jugar a la Game Boy es total. Pero total. Yo la he tenido. Y la verdad es maravilloso. Porque la respuesta es inmediata. Y lo que es el scroll y todo es perfecto. Pero perfecto, perfecto. No hay nada que te diga que no estés jugando en una Game Boy aparte. Bueno, del formato, de todo. Nos salimos. La música perfecta. Puedes grabar partida. No hay nada que te impida jugar. Entramos aquí en Game Gear. Lo mismo también esta vez está hecho con retroar. Por lo mismo vas a poder grabar partidas. Vas a poder jugar de maravilla. Todo súper fluido. Pero es que es la caña. Es la fluidez. Lo importante de esta versión. Una sensación y un disfrute con los juegos. Maravilloso. Vamos a darle. Salimos del juego total. Era solamente para probar que entraba. Lo deja apretado. Salimos. Procedemos al menú principal. Game Boy Color. También funciona de maravilla. Siguen estando los mismos juegos. Si entramos en Neo Geo Pocket. También está cambiado a RetroArk. Este había que dejarlo. Porque en RetroArk era demasiado lento. También había que dejar este. Pero este tiene una versión nueva. Tiene una versión nueva del emulador. Que es más rápido. Es un poco mejorado. Y solamente hay un par de juegos que realmente van achuchados. El resto funciona muy bien. En este caso ya funciona bien. Y aquí pues ya veréis que no hay mucho que explicar. Single player. Un jugador. Vamos a darle rápido. Carrera. 50. Todo. A tope. Y empezamos la partida. Aquí los juegos de Nintendo. Ya sabéis que voy a pasar por muchas elecciones antes de ir a la chicha. Como veis se mueve perfectamente. Nada que objetar. Es lo que digo hoy siempre. Una cosa es que el juego vaya súper bien. Y otra cosa que se haya un torpe jugando al juego. Ya veis que funciona maravilloso. Nos salimos en este caso con menú. Y salir del juego. Porque este no es un emulador de RetroArk. No tiene más fácil para salir. Pero bueno. Picocho sigue siendo lo mismo. Sinclair. Ahora el Spectrum está con emulador en RetroArk. Y funciona muy pero que muy bien. No es que el otro emulador funcionara mal. Funcionaba realmente bien. Pero en este caso lo he dejado para que se pueda ver a toda la pantalla ya por defecto. Que ha habido que hacer cierto trabajillo por ahí. Y nada. Convierte estos juegos. Como ya vienen todos mapeados. Pues es tan fácil como entrar. Y pues pones a jugar. No hay mucho que explicar. Nos caemos. Funciona con una suavidad y todo del Spectrum. Que de verdad que es brutal. Nada que objetar. Nos salimos. Es una pena en RetroArk que no tengan el emulador de Commodore 64. Porque estaría chulísimo. Pero entiendo que debe ser bastante difícil de emular. Ya le cuesta bastante. MSX. Lo mismo. Está puesto con emulador el que había antes. El Amstrad también se dejó el anterior. Porque si bien RetroArk lo emula. Lo emula demasiado lento. Pero bueno. Ya sabéis aquí que está todo mapeado. Todo funciona. SCUM sigue siendo el mismo emulador. He mirado el de RetroArk. Y debería funcionar. Pero no funcionan bien los cursores. Por lo que de momento lo he dejado. Y aquí tenéis el apartado de pequeños vídeos. Donde tenéis una serie de instrucciones. Y también tenéis vídeos de distintos capítulos de dibujos animados. Relacionados con los videojuegos. Os han dejado unos cuantos por ahí. Que simplemente como maquinita para reproducir vídeo. Pues está entreteniendo a los chavales. Está divertido. Si le dais a la derecha saltáis unos segundos. Y podéis retroceder. Ahí lo tenéis. Pues nada. Eso. De verdad. Entusiasmado. Con la Poukidi. Lo bien que funciona. Lo suave que va. Y lo maravilloso que es estos juegos. Con el nuevo emulador de RetroArk. Y con las versiones actualizadas. Tanto de ECBA. Como de Game Boy Advance. Una chulada. El que la tenga. Desde luego. De verdad. Se lo recomiendo. Porque es que simplemente para jugar. Creo que no hay una combinación tan chula para jugar. Como la que he logrado con esta compilación. Que de verdad. Es de uso personal. Y disfrute personal. Pero compartida para los demás. Para que también podáis pasarlo bien. Si tenéis un trasto de esto. Ya sea la Q90. La S90. La Poukidi. Y nunca me acuerdo de la otra. Ahora lo pondré en la descripción. Pues nada. Un saludo. Y la ponemos ahí para descargar. Hasta otra. Hasta otra. La Poukidi.